¿Cuál es la diferencia entre este objetivo y este otro objetivo? ¡Hey! ¿Qué pasa coleguitos y coleguitas? Bienvenidos un día más para hablar un poquito de fotografía. Yo soy Millón y hoy os voy a hablar de la diferencia entre este objetivo. Y este objetivo es que este es básicamente un Sigma 24-70 EX-DG con una apertura de 2.8 en toda la focal. Y esto es una taza. Así es, hoy os voy a hablar de uno de los objetivos más codiciados de la gama Sigma sin ser de la gama Sigma Art. Y es el 24-70. En este caso, este modelo en concreto es el 24-70 2.8, no lo veréis. 2.8 EX-DG. No es el modelo HSM, o sea, es el modelo macro. La diferencia es que el macro fue anterior al HSM, fue un modelo más antiguo, luego salió el HSM, que tiene mejor enfoque, más silencioso, más rápido de enfoque y más exacto, que diría yo. Es decir, ¿este objetivo lo convierte en algo malo? Pues no, no es un objetivo malo. Es un buen objetivo, es un magnífico objetivo y ahora mismo en mercado, en segunda mano, porque lo puedes encontrar en segunda mano, no es nuevo ya, casi no lo vas a encontrar, pero en segunda mano lo puedes encontrar desde los 350 euros, lo cual está muy, pero que muy bien para un objetivo de estas características. Cuando estéis buscando un objetivo para vuestra cámara, ya sea full frame o sea APS-C, tenéis que fijaros bien en las siglas, porque eso es lo que va a definir si el objetivo está más enfocado a la APS-C o a la full frame. Si son para full frame, sirven para APS-C, lo que pasa es que tienen que tener en cuenta el factor de recorte. Me vengo a explicar. Este objetivo, por ejemplo, es una focal 24-70, que si lo pusiéramos, es para full frame, si lo pusiéramos un objetivo APS-C, por ejemplo una 600D o en Estados Unidos, me parece que México y tal, creo que lo llaman la T3i, la Rebel T3i, me parece que es. Pues en España, en Europa, lo llamamos la EOS 600D, por ejemplo, y para esa cámara en concreto, este objetivo básicamente se cambia de focal. Realmente no sería un 24-70, por el factor de recorte que tiene, se convertiría en un 35-85 aproximadamente, un 35-90 más o menos. Es decir, no sería 24-70, pero sin embargo el funcionamiento sería exactamente igual. ¿Qué quiere decir con esto? Que como es un objetivo que está hecho para cámaras full frame, para cámaras de formato completo, lo que conseguimos con esto es una focal de 24 milímetros, que es un angular bastante bueno, a un 70 milímetros que para retrato viene cojonudo. Total, que es una focal zoom muy buena para casi todos los aspectos, para retrato y para casi todo, no para deporte, obviamente. Y estaréis preguntando, ¿y cómo distingo si el objetivo es para APS-C o para full frame? Muy sencillo, por las siglas. Cuando cogeis el objetivo veréis que pone EX, DG y lo que sea que ponga. El modelo HSM pone EX, DG, HSM. Si no pone HSM es el modelo macro. El modelo macro quiere decir que puede hacer fotos a una cierta distancia, más o menos, del objeto y que consiga enfocarlo y sacarlo a las cosas grandes, a las cosas pequeñitas, hacerle foto de más de cerca. El modelo HSM, por ejemplo, no tiene eso, no tiene ese tema de macro, pero sin embargo tiene un enfoque más rápido y tal y tal. Bueno, y es más nuevo. También es más caro. Bien, la siglas EX quiere decir que es de la gama profesional de Sigma. Es de la gama buena, de la gama carita, carita, de la buena de calidad. De todas formas, la mayoría de los objetivos Sigma se distingue por la franja dorada que rodea el objetivo. O sea, esa franja dorada indica que estos objetivos son los objetivos de calidad, los objetivos premium, como aquí dice, de Sigma. No así los objetivos de Sigma ART, que los de Sigma ART son todavía muy superiores a esto, es la leche, son la leche, la mayoría suelen ser fijos, pero bueno, la mayoría de los objetivos de Sigma ART suelen ser muy lisos, muy bonitos y tienen una A dentro de un círculo plateado. Eso es lo que los distingue. Siguiendo con las siglas, en este caso puedes ver que pone DG. DG es las siglas que indican que es un objetivo para full frame. ¿Ok? Es un objetivo que está enfocado para que sirva para full frame y sirve tanto para full frame como para APS-C. Si pone DC, no. DC es exclusivamente para cámaras APS-C, con cámaras con el sensor más pequeño. Como por ejemplo puede ser la T3i o la 600D, la 700D y toda esta pesca, incluida la 7D. Mucha gente se piensa que la 7D es una full frame. No es una full frame, la 7D es una APS-C. Lo que pasa es que con muy buenas características. Estoy hablando de Canon, obviamente, porque yo soy usuario de Canon, entonces no puedo hablar, por ejemplo, de Nikon. Pero también este objetivo se fabrica tanto para Canon como para Nikon. O sea, no hay ningún problema. Lo vais a encontrar para Canon o para Nikon. Y el precio suele ser similar y ronda lo mismo para las dos casas. Lo único que varía en este caso sería el en conexión, básicamente. Es un objetivo cuando menos rarito. Voy a explicar unas cuantas cosillas que tiene este objetivo. Cuando lo pillé me resultaron raritas, pero están muy chulas. Primero que nada os voy a dar un consejo. Yo me pillé el objetivo de segunda mano. Consejo que os doy. Nunca os pilláis un objetivo de segunda mano si no podéis utilizarlo. Me refiero a si no podéis verlo y tocarlo y trastearlo y comprobar que todo esté correcto. A ver, por lo pronto el objetivo sí está bien. No tiene hongos, está muy bien. Incluso venía con un filtro y tal. Está muy cuidado. El objetivo está, que lo veis, está prácticamente nuevo. Está muy, muy, muy cuidado. Pero, sin embargo, le encontré un leve problema de front focus. Ya explicaré más adelante lo que es el front focus. Pero es un problema de enfoque. Que no enfoca en el punto que tiene que enfocar. O sea, si enfoco, por ejemplo, a mis ojos, no enfoca a mis ojos, sino que enfocaría un poquito hacia la nariz. ¿Qué quiere decir? Que si tu cámara no tiene para hacer microajustes, chungo va. Si yo en este caso tengo la 6D, que es la cámara con la que utilizo profesionalmente con este objetivo. Y con la 6D sí tengo el tema de microajustes. La conecto. Hago la calibración de microajustes. Ajusto bien el enfoque. Se llama microajuste de enfoque o algo así. Y ajusto bien el enfoque y tira para adelante que va todo bien. Pero si podéis evitar que tengas el problema, es casi mejor ir a un sitio donde tenga el dueño la cámara. Ir allí, cogerla, abrirla, comprobar que no tenga marcas, que no tenga moho ni hongo. Si podéis llevar una lupita, lo que sea. Abrir la tapita, comprobar que todo está correcto, que no tiene arañazos. Mover, que no tenga nada roto por dentro. Cosas así. Y sobre todo, conectarla a vuestra cámara. Hacer un par de fotos. Buscar, llevar una hojita que la podéis descargar de internet. Una hojita de prueba de microajuste. Hacer una fotito a la hojita de microajuste. Enfocando al punto que indica. Y comprobáis si tiene un front focus o back focus. Y a raíz de eso, si es necesario, negociáis con el comprador. Y después de este breve consejito, os voy a pasar a hablar del temilla este que os comentaba. Mira, este objetivo, entre otras cosas, tiene el detalle de que tienes, obviamente, el enfoque para ponerlo manual o enfoque automático. Pero no solamente eso, sino que además lo puedes enfocar tú manualmente. Es decir, este zoom lo tiene aquí abajo. Que es inverso. O sea, todos normalmente entendemos que, claro, si se extiende es más cerca. Y si se recoge, es más lejos. O sea, es la apertura más abierta. Y en estos objetivos, al contrario. Mientras más está separado el tubo, más angular coge. Y al revés, viceversa. O sea, aquí, en esta parte, sería con el zoom más largo. Al contrario que otros objetivos. Bien, lo que os estaba comentando en este caso es que tenemos el tema de enfoque manual, enfoque automático. Que esto es lo que haría, que convertiría este objetivo automáticamente en un objetivo completamente manual o objetivo automático. Pero, también tenemos esto de aquí, que es esto. Y esto qué quiere decir? Que si lo tienes puesto en AF, en autoenfoque. Cuando enfoques, la cámara lo enfocará automáticamente. Y ahí está. Y tú, aunque tú muevas esto, esto, si os fijáis, no hace nada. Sin embargo, si lo pones en la M, que sería manual, la cámara va a enfocar automáticamente. Pero luego tú puedes modificar el enfoque conforme a tus necesidades. Si ves que el enfoque ha enfocado un punto, que se supone que es donde va a enfocar la cámara. Pero tú quieres modificarlo un poquito para cambiar el enfoque, lo puedes hacer manualmente. O sea, que está muy bien, está muy bien construido. Es un objetivo pesado. Pesa cerca de 800 gramos, creo así. Es grande, es pesado. Es un objetivo muy completo. Es un objetivo que recomiendo, por ejemplo, ¿para qué? Fotografías de eventos. Fotografías de retrato. De sesiones en exteriores o lo que sea. Para no tener que estar que si me acerco, que si me alejo. Sino que con esto ya vas cogiendo una focal dependiendo de tus necesidades. Fotografías de eventos, de comuniones, de bodas y tal. Es lo más normal. Lo lógico es que vaya complementado este objetivo. Se va a hacer una sesión de boda o lo que sea. Que este objetivo lo complemente con otro objetivo. Yo a un evento de bodas, por ejemplo, comuniones y tal, siempre suelo ir cargado con mis dos cuerpos de cámara. Y en este caso, dos cuerpos de cámara junto con dos objetivos. Que son los básicos que siempre llevo sí o sí. Aparte de 50mm, que lo llevo en la mochila, por lo que pueda pasar, que lo tengo por ahí, el 50mm 1.8, que ya os lo enseñaré. Ya en un review de él, que han hecho miles, pero es que me encanta ese objetivo. Me llevo el 24-70mm, que es esencial, por el tema de lo que os decía, de la focal. Que podéis ponerte a la distancia que sea necesaria. Y luego me llevo también el 70-200mm de Sigma, en este caso también, que es una máquina, es una pasada este objetivo. No deja nada que desear al de Canon. Canon tiene el modelo, obviamente, el modelo propio de Canon, que es el 70-200mm de Canon. Pero la diferencia de precio es abismal. Este objetivo sale entre unos 1.000€, 1.200€, me parece. Y el objetivo de Canon sale por 2.000 y pico euros. Hoy día te puedes encontrar de segunda mano el de Canon por 1.500€ todavía. Que estamos hablando de palabras mayores. Sin embargo, por bastante menos, por menos de la mitad, tienes básicamente lo mismo. La única diferencia que yo le veo es que este no viene sellado, como viene, por ejemplo, el Canon. El Canon si te llueve o lo que sea, pues sabes que no te va a pasar nada. Y este, pues como te caiga agua y tal, jodido estás. En fin, eso es todo lo que tengo que deciros más o menos de este objetivo. Os lo recomiendo, lo recomiendo muchísimo, es un objetivo muy bueno. Os recomiendo que si podéis pillaros el HSM, casi mejor. Buscad el HSM, aunque tengáis que pagar un poquito más, pero el enfoque y tal os lo vais a agradecer. Porque es bastante más rápido y bastante más efectivo en el enfoque, como recomendación. Ah bueno, y como no, también comentaros de este otro objetivo que os he dicho antes, que es la tacita. Y que es tan sencillo como buscarlo en Amazon. Este es un modelo Kanyan, no es Canon, es Kanyan. Modelo Kanyan, concretamente es el 24-105 F4. Está muy bien logrado, parece de verdad, es muy chulo. Me lo regalaron para el día del padre, me encantó. Y con su estabilizador, con su autofocus, está muy bien logrado. Pero lo bueno que tiene es que te mantiene el café muy calentito. Es muy baratito, lo podéis encontrar por Amazon. Y bien, ya está, sin más. Nos vemos en el próximo vídeo, coleguitas. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un like. Si es la primera vez que entras al canal, dale a un suscribir, que creo que está... Ya, qué sé dónde está. Suscríbete y dale a la campanita, la campanita puñetera. Por cierto, que yo hace tiempo que no me metí a subir vídeos a YouTube. Y luego me empecé a ver lo de la puñetera campanita, que si no le das a la campanita, no te enteras de cuándo sube vídeos. Y todos los vídeos que subo son interesantes. Bueno, o lo intento. Subo vídeos todas las semanas. O lo intento. No, venga, voy a hacer lo posible para subir vídeos todas las semanas. No sé qué día todavía. Yo cuando tenga más o menos claro qué día puedo subir los vídeos y tal, me tengo que organizar muchísimo. Pues eso, es lo que tiene. Soy autónomo, soy trabajador, soy un currante, soy un currito, soy fotógrafo. Y trabajo un montón, gracias a Dios. Y tengo muchísimo curro por delante. Y es muy difícil compaginar curro, vida, niño y todas las cosas. Espero que lo entendáis muchísimo. Espero que comprendáis que cuando no subo vídeos es porque no puedo, no porque no quiera, porque tengo muchas ganas de subir. Nos vemos en el próximo vídeo, coleguitas. Y un abrazo enorme y hasta la próxima.